¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva temporada de Punto de Encuentro. Si lo recuerdan, cuando dejamos la pasada temporada, la Corporación Municipal tenía un diseño, tras las elecciones municipales, ha cambiado el diseño de esa Corporación Municipal, también ha cambiado el color del equipo de gobierno. Hoy hemos querido empezar esta temporada precisamente hablando de política municipal, porque se han superado los 100 días de este gobierno liderado por Partido Popular y Vox. Vamos a presentarles a las personas que nos acompañan en esta noche precisamente para hablar de política municipal, para analizar esos primeros 100 días de gobierno. Tenemos por parte del Partido Popular a José Navarro. Muy buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Un placer inaugurar temporada. En la oposición tenemos a Compromís, Esther Díez. Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. También en el gobierno, Aurora Rodil, Vox. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos, como siempre. Y como líderes de la oposición, Partido Socialista, Mariano Valera, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por poder estar, bueno, una nueva temporada de Junto. Bueno, como decíamos, se han superado ya esos 100 días de gobierno. Entiendo que el análisis es muy diferente desde el gobierno, desde la oposición. Vamos a empezar por el Partido Popular. ¿Qué análisis se hace de estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, primero manifestar, como no podía ser de otra forma, la satisfacción por haber accedido, por haber recabado la confianza de los ilicitanos, por brindarnos esa oportunidad que demandábamos durante muchos meses de poder gestionar, de poder hacer realidad todo aquello que nos habíamos comprometido y hacer realidad las voluntades, las necesidades de los ciudadanos, de los ilicitanos, de los del término municipal y los de las pedanías, los del núcleo urbano y pedanías, que durante mucho tiempo han estado relegados a un segundo plano. Y yo creo, el análisis que haría en un primer lugar sería el de, primero, dignificar la institución del ayuntamiento. Y lo hicimos con esa primera medida que fue dotar a la oposición, y lo hicimos por convicción propia, de los medios necesarios para que pudiesen fiscalizar la labor de gobierno, de Vox y del Partido Popular, que vamos a realizar durante estos cuatro años con la mejor de las intenciones, que nos equivocaremos, pero que estamos abiertos a recibir las críticas y las propuestas, en este caso del Partido Socialista y de Compromís, desde su visión de la oposición, que creemos que es necesaria para aportar y para contribuir. Segundo, yo creo que la normalidad en cuanto a la gestión, el escuchar a la gente, asociaciones, entes que se habían sentido discriminados durante mucho tiempo, poder darles voz, poder escucharlos y saber cuáles eran las necesidades. Y segundo, a pesar de llevar tan solo, tercero, en este caso, a pesar de llevar solo 100 días, el haber hecho ya realidad algunos de los compromisos que habíamos anunciado, tanto en campaña electoral como en ese pacto de gobierno firmado con Vox, en el pacto de Valverde. Haber hecho realidad cosas sencillas, como por ejemplo poner sombra en las OMAX, que no era más que una decisión, impulsar una decisión a grandes acontecimientos, como implementar un reglamento de distritos. Por ejemplo, recibir la visita del presidente de la Generalitat, hasta en tres ocasiones ya, en nuestro municipio sale a una visita por mes, o haber recibido ya a medio gobierno valenciano. El sentir de la gente yo creo que es lo que nos llena de satisfacción en este corto periodo de tiempo, es decir, que se nota un impulso, se nota una revolución y se nota una proactividad que antes no existía. Antes no había prisa y ahora no hay pausa. Yo creo que esta va a ser la tónica habitual. Pongo un ejemplo también en cuanto a la forma de gobernar que entendemos. La primera visita que recibió el alcalde en su despacho, inició la legislatura, sentándose con los dos sindicatos mayoritarios de la ciudad, con comisiones obreras y con UGT, dando muestra de cuál era la intención de este gobierno, que es tender la mano a todo el mundo, a todo el mundo y gobernar para todos, por supuesto con la oposición. Antes no era así, pero bueno, estamos en una nueva etapa y no vamos a mirar al pasado. Pero yo creo que debe ser la tónica habitual de cualquier gobierno, tender la mano, escuchar y dignificar también la labor de todo el mundo, sobre todo de la institución municipal que es el Ayuntamiento de Elche. Luego entraremos al detalle de las diferentes políticas que se han ido desarrollando en estos primeros 100 días, políticas de movilidad, política económica, pero quiero, como ha hecho José Navarro, un primer balance, un primer análisis de estos 100 días. Esther Díaz. Bueno, pues yo creo que obviamente estos 100 días destacan por haber situado a Elche en el mapa de la vergüenza, con ese destrozo de infraestructuras de movilidad ciclista, también por el retroceso en algunas políticas y aquí está el ejemplo en el caso de las políticas de diversidad. Sabemos que habíamos sido noticia precisamente por arrinconar esa bandera LGTBI con lo simbólico que hay detrás también de un alcalde que no participa, ni lo hizo la semana pasada en la manifestación del Orgullo, ni en esos actos de final de junio con un Vox que ni siquiera obviamente está presente en ninguna de esas manifestaciones. O en el caso, por ejemplo, que creo yo que es muy significativo de haber rechazado esa propuesta de compromiso de regular los precios del alquiler, que es una de las realidades a las que lamentablemente se enfrentan muchos ilicitanos y ilicitanas cada mes. Creo que también hay que destacar que todo lo que se ha visto sustancial por parte de este Gobierno municipal son aquellos proyectos que ya habíamos dejado a punto el anterior Gobierno progresista. Así como cumplimentar los demás requisitos en las leyes o reglamentos respectivos. Nosotros también las recibimos por parte del Gobierno del Botánic, pero si eso no se traslada a nada concreto no nos sirven de nada. Nos sirven para que hagan sus paseos el Presidente de la Generalitat y sus consellas, pero lo cierto es que hemos escuchado muchos anuncios, hemos visto muchas visitas, pero nada de eso se ha concretado en ninguna medida que haya ido más allá del anuncio. Palabras hemos escuchado muchas, pero realidades sobre esos proyectos no se ha concretado ninguna. Y sobre este nuevo rumbo que le estamos dando a la Corporación, yo coincido en la importancia de dignificar la institución como tal y de tener un tono sereno más allá de las diferencias ideológicas. Eso se consigue efectivamente cuando el Gobierno municipal tiene voluntad de sentarse a dialogar, pero también cuando la oposición tiene una actitud responsable, que tengo que decirle, no creo que sea la que han tenido a lo largo de la anterior legislatura. En todo caso, estamos en un tiempo nuevo, aquí estamos para debatir dentro de los márgenes de la democracia, del absoluto respeto, también le digo con toda la contundencia, desde luego un compromiso, vamos a seguir con toda esa energía defendiendo el modelo de ciudad social y verde en el que creemos. Pues vamos con Vox, la aludía, la portavoz de Compromís respecto a las políticas de igualdad, pero ¿cuál es el análisis que hace Vox en estos primeros científicos? Bueno, nosotros llegamos al Gobierno municipal después de un acuerdo, que lo llaman el Acuerdo de Valverde, que es un acuerdo de políticas de mínimos, de acuerdos generales y luego de competencias, porque nosotros Vox tiene competencias muy importantes en el Gobierno municipal, y lo cierto es que cuando nos sentamos a hablar con el Partido Popular, no fue desde la extorsión de Yo soy la llave y ese tipo de acciones políticas que nosotros desfenestramos como forma de hacer política, sino desde a ver qué nos une, en qué podemos ponernos de acuerdo, y así lo hicimos. Y empezamos a trabajar como un Gobierno bastante sólido, unido, respetando una cuestión muy importante para nosotros, para Vox, que es los compromisos que le hicimos a nuestro electorado y a la ciudadanía de Elche, que no nos votó tan bien, porque nosotros fuimos siempre claros en cuanto a nuestras propuestas, nunca las escondimos. Empezamos a trabajar y aunque todos esperaban que viniera el cuco a asustar, sin embargo, los funcionarios municipales se encontraron con gente razonable, afectuosa diría yo, porque somos de carácter los tres bastante afectuosos, los tres concejales de Vox, y que estamos trabajando simplemente por el bien común, independientemente de que obviamente en las políticas municipales se nota que está Vox. Eso está claro. Y se nota para bien, porque hay cuestiones que la sinergia de ambos partidos hace que funcionen las cosas mejor. Hay una experiencia que aporta el Partido Popular y una fuerza que impulsa a Vox, que yo creo que la gente, por lo menos la que nos para, no creo que sean solo los que nos votaron, porque a nosotros no nos votaron tantas personas como nos paran ahora, están satisfechas del ritmo de gobierno. Estamos impulsando desde la concejalía que yo dirijo, políticas sociales de fondo para la promoción de la familia, de la infancia y de la tercera edad. Por eso, más allá del prejuicio que existe entre derechas e izquierdas, esas terminologías un tanto antiguas que a veces usamos para ser más prácticos en el lenguaje, pero que ya no tienen demasiado significado, nosotros creemos en políticas sociales fuertes con un Estado fuerte, pero a la vez que se desarrolle la economía de una manera fuerte, porque las mejores políticas sociales para nosotros son el empleo. En cuanto a las visitas, quisiera hacer una acotación. No son banales, porque es cierto que pueden ser visitas de foto, pero gran parte de las visitas que hemos tenido, más allá de la foto que se ve públicamente, fueron visitas de trabajo. Y doy un ejemplo. Hace muy poco, pocas semanas, ocurrió un hito, que hasta ahora no había tenido precedentes importantes así, es la cumbre que tuvimos con el alcalde de Alicante. Todos llevábamos la orden de ir con los deberes hechos, que podíamos trabajar junto con Alicante para potenciar ese grupo humano de 500.000 personas en un territorio muy importante, de las dos ciudades más importantes de Alicante, por supuesto, y de la comunidad valenciana, dos territorios tan importantes desde el punto de vista social, económico y cultural. Y realmente las horas que estuvimos ahí reunidos nos quedaron cortas, porque fuimos al fondo de muchos problemas. Tanto es así que quedamos para antes de Navidad reunirnos nuevamente, porque algunas áreas no las pudimos tratar por la profundidad que hemos tratado los temas. Y así sucede también cuando nos reunimos con los conselleres de la consellería. Doy un ejemplo que parezca pequeño, pero el que es médico lo entenderá. Yo estoy elaborando, bueno, está elaborado, pero estamos en la parte de aplicación de un plan que se llama No está solo, que es para la soledad en el mayor. Encontrábamos en ese punto dificultad de ver dónde estaban los probables beneficiarios de ese programa, ¿no? Podíamos, por la ley de protección de datos, es muy difícil recabar datos de nombres. Sin embargo, encontramos una herramienta que le propusimos a la Generalidad y nos escuchó la directora general de primaria, que es en las historias clínicas de toda la comunidad valenciana, que se haga un pequeño interrogatorio de cuatro preguntas para identificar las personas que están en soledad y en situación de fragilidad. Eso parece poco, pero es muchísimo, porque a partir de esos datos nosotros podremos asistir con nuestro programa municipal a todas esas personas en nuestro ayuntamiento que están en esa situación que nos preocupa, creo, a todos tanto. Vamos con el análisis del Partido Socialista de estos primeros 100 días. Muy bien, pues, bueno, yo creo que, como bien dices, en este primer punto de encuentro de temporada y comenzando este análisis político inicial, creo que es de justicia desde el Grupo Municipal Socialista comenzar dándole las gracias a esos 43.543 votantes del Partido Socialista que confiaron. Cabe mencionar también y recordar que fuimos el primer partido, el partido más votado, con 6.000 votos más que en 2019, por lo tanto, la primera fuerza progresista para poder gobernar, solo que no se pudo gobernar por como quedaron las cifras. No obstante, y siendo alternativa de gobierno en este momento, estos primeros 100 días desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, lo que hemos planteado y vamos a seguir planteando es realizar, evidentemente, una fiscalización seria. Vamos a, como bien se ha dicho, son nuevos tiempos y creo que los tiempos también dependen de todo, dignificando la administración, dignificando la política, siendo una oposición, siendo una alternativa rigurosa, que en eso consiste nuestro trabajo del día a día, a través de esa dignificación de la política que se ha hablado. Pero si tuviésemos que hablar o resumir estos primeros 100 días o algo de más de 100 días que lleva el nuevo equipo de gobierno, podríamos decir, como se ha comentado ya, que lo que se han encontrado ahora mismo es políticas de mantel y mesa servida, de mantel puesto y mesa servida. Ahora, lo que están recogiendo es lo que el anterior equipo de gobierno hemos estado trabajando durante todo este tiempo, están recogiendo y van a cosechar, van a recoger durante al menos un año más o casi dos años, todo lo que es el anterior equipo de gobierno ha realizado. Por lo tanto, primeros 100 días o algo más de 100 días, manté el puesto mesa puesta, mesa servida, y si nos tenemos que resumir en algo, es mucha ornamentación, mucha estética, porque entendemos que no ha sido otra cosa, mucha estética, y siendo la parte central, como bien ha comentado la señora Diez, a nivel internacional desmantelando carriles bici y no apostando por políticas de movilidad, como se está viendo, a la vez que arrinconando las políticas de diversidad. Primero 100 días de gestión, cosechando lo del anterior gobierno progresista y siendo punto de mira de la prensa internacional. Por lo tanto, no muy bien. Este es el primer análisis que hemos hecho rápido. Vamos ya, si queréis, con las réplicas, las respuestas. Me di a la palabra José Navarro. A mí me resulta paradójico que se hable ahora de mesa puesta y mantén, cuando todavía resuena en mi mente esa frase que dijeron en 2020, el anterior alcalde, Carlos González, en 2020, decía que el año siguiente, es decir, en 2021, nos íbamos a cansar de verle cortar cintas. Esto no era en 2020. Pasó el 2021, pasó el 2022, pasó un semestre de 2023 y lo único que nos han dejado servido ha sido una deuda, una deuda, una losa financiera por la nefasta gestión de los fondos EDUSI. Esto sí que es la herencia que nos han dejado y esto es lo que nos va a condenar a todos los solicitanos a asumir aquello que tendría que haber estado financiado por la Unión Europea. A mitad del mes de septiembre, el alcalde de la ciudad se puso en contacto con la directora de fondos europeos del gobierno de España y la respuesta que obtuvimos en el mes de septiembre, el gobierno municipal, fue vergonzosa, Mario, vergonzosa. Nos sacaron los colores en esa carta firmada por el Ministerio de Hacienda, por el gobierno de España y nos dijeron que a falta de tres meses para concluir el plazo teníamos sin ejecutar 23 millones de euros de esos fondos europeos. Esto está escrito y firmado por el gobierno de España en septiembre del año 2023. Tres meses para ejecutar obras por valor de 23 millones de euros. Esta es la herencia. Todo lo demás es para Fernalia. La realidad, ¿sabemos cuál es? Decíamos, la sombra de las OMAX. El construir o plantear carriles bici con informes y que garanticen la seguridad. El comenzar ya a reformar el parque municipal. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la reforma del parque municipal? Y nunca ha sido una realidad hasta esta legislatura, en estos 100 días. Una realidad es llevar el aire acondicionado a las escuelas infantiles. Por cierto, alguno de los aquí presentes lo ha criticado. Aire acondicionado a las escuelas infantiles, a los niños menores de nuestro municipio y todavía hay quien, quien no hizo nada durante 8 años, ahora critica una medida provisional para solucionar un problema que nos estaban planteando. El tema del mercado central. Querían hacer definitivo una infraestructura en una zona verde. Todo esto ha sido realidad en 100 días. Otro aspecto, llevar el transporte a las pedanías de nuestra ciudad. ¿Cuántas veces hemos escuchado en un pleno municipal al anterior concejal de movilidad que el próximo año iba a llevar el transporte a las pedanías? Terminó la legislatura, fue reduciendo cada vez más la representación de compromiso en el ayuntamiento hasta que finalmente se extinga y no verán el transporte a pedanías. Verán que lo lleva el Partido Popular junto con el gobierno, junto con Vox. Lamento decirle, señor Navarro, que me va a tener que aguantar por mucho tiempo. Sí, sí, cuatro años. Y debe ser, debe ser, debe ser, el transporte a las pedanías lo va a llevar el gobierno del Partido Popular y de Vox. Debe ser que yo he soñado, debe ser que yo he soñado que esta misma semana presentaban la nueva línea M, que es una realidad gracias al trabajo que hicimos en el anterior gobierno progresista, obteniendo unos fondos europeos que hacían posible y materializaban ese estudio que habíamos llevado a cabo recogiendo las demandas de los usuarios y usuarias y además una remodelación de todas las líneas de servicio. Yo le he dejado hablar. Estaba haciendo la relación de hechos en estos escasos. Vamos a dejar que... Bueno, pero creo que ya, como he hablado bastante rato, ahora puedo responder yo. Debe ser una realidad esos autobuses 100% eléctricos que llegaban una semana solo después de que ustedes tomaran posesión y que, como el mismo alcalde reconoció, eran una realidad gracias al anterior gobierno progresista. Debo haber soñado yo, debo haber soñado yo que se ponía en marcha el nuevo servicio que conecta al municipio de Elz con Alicante, con Crevillén, con Santa Pola, con otros municipios del entorno, que es el nuevo servicio de autobuses que adjudicó incluso el anterior gobierno del Botán y que la Generalitat Valenciana, lo que pasa es que hasta que no llegaran los autobuses no se podía poner en marcha y ustedes se han inaugurado, pero que ha sido el trabajo del anterior gobierno de la Generalitat. Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser que he soñado yo que hace solo unos días y después de haberlo criticado varias veces, decían que sí que iban a llevar a cabo el anillo ciclista, no el que han diseñado ustedes, el anillo ciclista que diseñamos en el anterior gobierno progresista, también ese intercambiador de autobuses urbanos, también esa duplicación de biciels que su concejal de movilidad cuestionó, esas plataformas únicas en el centro, en el Raval y en el Pla y esa adquisición de nuevos vehículos eléctricos así como la instalación de las cámaras en la zona de baja emisiones que este anterior gobierno progresista presentó a esa candidatura de los fondos europeos en la segunda convocatoria de los Next Generation gracias a los cuales hemos obtenido 8,6 millones de euros. Debe ser que yo he soñado todo eso, por suerte está en las seminotecas para que se pueda comprobar. Y le digo una cosa más, el autobús de las pedanías ustedes hasta ahora han hecho anuncios, de eso no se ha materializado nada. Lo digo, lo digo porque oiga, cuando esté en marcha hablamos, pero lo cierto es que al resto de pedanías que están dentro del término municipal como en el caso de Montersol no han llegado hasta el momento. Lo digo porque creo que es importante hablar con rigor y no inventarnos datos falsos que trasladar a la ciudadanía. Yo creo que es honesto y hablaba usted señor Navarro de un tiempo nuevo y dentro de un tiempo nuevo la política se basa en la honestidad, se basa en reconocer a la gente. Oiga, pues es cierto, obviamente en tres meses es imposible que les hubiera dado tiempo a llevar a cabo todos esos proyectos, son una realidad por el trabajo que hicimos el anterior gobierno progresista, les guste más o menos y la nueva política forma parte ser transparente, ser claro y reconocer estas cuestiones y lo que les hemos trasladado es, mire, poner sombras en la plaza de Baj está muy bien pero un gobierno en una ciudad de 240.000 habitantes aparte de ocuparse de esas pequeñas cosas tiene que llevar a cabo proyectos transformadores, proyectos transformadores para dar respuesta a la emergencia social y a la emergencia climática para dar respuesta a los derechos democráticos que reclaman las personas. Tienen ustedes un pacto de gobierno que no aborda estas cuestiones, que no nos habla de vivienda, que han rechazado y yo quisiera saber un reglamento de distritos que da voz a las pedanías, voz y sentido. ¿Por qué votaron en contra de esa propuesta en materia de vivienda? ¿Por qué no han activado ni un solo plan de ayudas al pago del alquiler? ¿Y por qué están llevando a cabo una propuesta de presupuestos municipales que ahora lo que tiene que aguantar compromiso de vivienda cuando construyeron estas viviendas? Gracias. Lo que sí voy a pedirles a todos es brevedad porque me gustaría que interviniese todo el mundo. Sí, decía que estoy esperando todavía la respuesta. Tengo que decir que la ley estatal de vivienda entró en vigor a finales del mes de mayo cuando ya se habían celebrado las elecciones y por tanto este mecanismo al que me refiero solo podía aplicarlo el nuevo gobierno municipal y todavía no nos ha explicado por qué se niega a regular los precios del alquiler en esta ciudad. Y por otra parte... Me voy a pedir la palabra antes, la portavoz de Vox. Aquí todo el mundo reconoce que previamente a que nosotros llegásemos ha habido una labor. Es tanto, es tanto, Laura lo sabe bien que en todas las inauguraciones que hemos acudido y que hemos realizado que venían de proyectos anteriores se les ha invitado a ponerse al lado del señor alcalde a los representantes. Bueno, un servidor acudió el pasado viernes a la inauguración del campo de fútbol de Las Vallas y el señor alcalde hizo mención a la gran labor realizada por el anterior equipo y los técnicos. Vamos a dejar a Vox. Que no se nos olvide que los técnicos siguen siendo los mismos. Vamos a ver, en más de una ocasión hemos dicho que no íbamos a destruir ninguna cuestión que consideramos útil para la ciudadanía. Un ejemplo es un proyecto que hay de salud mental que va a abarcar a niños y jóvenes que era una licitación que es cierto que estaba en un cajoneada pero era elaborada en el anterior mandato y sin embargo yo misma la reactivé yo misma me fui a contratación insistí porque me parecía una herramienta válida muy válida para atender a todos esos niños y jóvenes que padecen de bullying depresión riesgo de suicidio etcétera lo que consideremos que es bueno para la gente nadie lo va a destruir de todos modos es legítimo también que cumplamos con nuestras promesas preelectorales este gobierno que es una mayoría de dos partidos como lo fue en otra ocasión mayoría de otros dos partidos es absolutamente legítima esa mayoría y tenemos que responder a nuestro electorado y los de los carriles bici nosotros lo habíamos dicho por activa y por pasiva no engañamos a nadie pero también dijimos que no es que queríamos venir a desmantelar sino que los que no tenían informe policial y señora Ester si usted no escuchó al jefe de la policía el otro día que realmente nos dio a todos un gran reto por el comportamiento especialmente a los que denostaban que ellos eran los responsables nosotros nunca los hemos cuestionado a los técnicos de movilidad que hicieron ese carril claramente y con todas las letras que los responsables de decir si eran seguros si no eran seguros si correspondían o no es la policía lo dijo claramente nosotros lo sabíamos lo que nos ha manifestado sobre la ciclocalle que hicieron que no tiene ningún informe policial ¿verdad? lo que quiero decir que las políticas que implementamos por ejemplo los fondos que vamos a recibir en movilidad que comenzaron en el anterior gobierno sin embargo nosotros le dimos nuestro tinte propio el de la libertad ¿cuál? el de la libertad ¿cuál? porque con nosotros la gente humilde de Carrus que tenga un coche de 20 años o de 15 años no va a tener restricciones ¿y dónde ponía lo contrario en el proyecto vigente? ¿dónde lo ponía? ¿eh? ¿dónde lo ponía en el proyecto vigente a probador de paz? ¿usted lo decía siempre? ¿no? no, de hecho siempre dije no, no, no no mienta la gente no, no señora Rodín no le voy a consentir que diga eso señora Rodín ¿ha visto el proyecto? ¿ha visto el proyecto? es que no voy a consentir que se den datos falsos mire ¿usted no tenía restricción vehicular? para que sepa la ciudadanía lo que iba en ese proyecto lo que va en ese proyecto ¿por qué va en ese proyecto? puedo explicarlo porque dice ese proyecto y lo puedo explicar no, no le voy a mentir lo que no voy a consentir es que usted dé datos falsos en ese proyecto en ese proyecto yo ahora estoy en el gobierno y se los datos me da bien y yo también en ese proyecto lo que iba es la instalación de diferentes cámaras para la gestión del tráfico en la ciudad y medidores ambientales que es exactamente exactamente lo mismo que ustedes han tramitado al margen que es lo que nosotros queremos también al margen exactamente el mismo proyecto pero la zona de bajos emisiones nuestra no va a ser restrictiva señora Rodil déjeme que acabe que es completamente distinto el proyecto que han hecho han tramitado exactamente el mismo proyecto ¿han quitado cámaras? ¿han quitado cámaras? no, ¿sabe lo que pasa? se va a disgustar usted no me voy a disgustar señora Rodil déjeme que acabe déjeme que acabe porque estoy cansada de que no haya rigor de compromiso y vaya al Partido Socialista estoy cansada de que no haya rigor cuando se habla de los proyectos técnicos ustedes han presentado al Ministerio de Movilidad el mismo proyecto y si no fuera el mismo bueno, me deja acabar me deja acabar me deja acabar y después me deja acabar a ver un segundo un segundo pido al Partido Popular a Vox que dejen concluir a la señora Díez porque ya va con retraso el Partido Socialista que lleva un tiempo esperando concluya señora Díez rápidamente para que sepa la ciudadanía de hecho el proyecto es público en la web municipal en ese proyecto lo que viene es la compra de las cámaras y del software para gestionar el tráfico en general aparte se puede desarrollar una ordenanza que ha desarrollado por primera vez este nuevo gobierno que dije yo siempre nosotros tenemos que garantizar la calidad ambiental en todos los barrios y hay muchas fórmulas que van más allá de las restricciones que es fomentar las infraestructuras de movilidad sostenible precisamente la que se está cargando este gobierno por eso que el proyecto es exactamente el mismo que tramitamos nosotros y ellos al margen han hecho una ordenanza que antes no existía que han creado ustedes nueva pero eso no contraviene nada que se hubiera hecho antes va al Partido Socialista señora Rodil señora Rodil perdone señora Rodil turno del Partido Socialista estamos hablando estamos hablando de nuevos tiempos de nueva política de nuevas personas al frente de la política y creo que tenemos que ser más rigurosos y no podemos acceder a la mentira tan fácilmente como se está accediendo en este momento simplemente no estoy claro no no estamos hablando señora Rodil lleva varios minutos interviniendo y el Partido Socialista lleva un rato esperando es el turno del señor Valera estamos en un momento en el que de aquí de a cien días atrás y cien días por delante van a estar ustedes a mesa servida y a mantel servido todos los proyectos que se han encontrado que se van a encontrar el reglamento de distritos está todavía está todavía sin aprobar no está el texto definitivo ni se puede poner en marcha efectivamente tiene que pasar tiene que pasar tiene que pasar por todas las alegaciones un reglamento de distritos que se carga la participación ciudadana por lo tanto tiene que pasar primero por todas las alegaciones para tener el texto definitivo pero por por seguir con el tema si van a estar ahí a mesa servida pero lo que lo que me llama la atención y por eso digo que se debe de ser más riguroso en estos tiempos nuevos que ustedes proclaman pero se ha de hacer es que hable del 2020 2021 inauguraciones pasando por alto y me voy a sumar a la creo que lo he soñado o es un proceso de insonación que hemos tenido que gestionar una pandemia ustedes no se acuerdan de la pandemia ya ya no se acuerdan de todo el proceso de la pandemia no paralizó la instalación de los carriles no paralizó nada no paralizó nada la pandemia 2020-2021 no se paralizó bueno claro lo que están recogiendo ustedes lo que están recogiendo ustedes ahora luego usted no perdone hablando de rigor termina termina señor Valera hablando de rigor termina señor Valera usted usted acaba de decir acaba de afirmar aquí en este momento que hemos criticado aires acondicionados claro que lo vamos a criticar porque no vamos a poner nunca no vamos a poner nunca la seguridad de los niños de infantil porque ustedes se cuelguen un ril donde han colocado aires acondicionados los aires acondicionados que ustedes instalaron claro es que le hemos preguntado los aires acondicionados que ustedes instalaron que ustedes instalaron eran inseguros inseguros para los niños que después tuvieron que rectificar porque salimos a denunciarlo y tuvieron que encajonarlo porque esos niños podían y así nos lo explicaban los propios profesionales se levantaban agarrando ese aparato que ustedes colocaron allí y se les venía a los niños encima eso es colgarse un ril para decir que he puesto aire acondicionado en las escuelas infantiles inseguro y poniendo en peligro la vida de los niños eso claro no es calumnioso eso es lo que se ha dicho aquí que lo hemos criticado claro ustedes reaccionaron después de que nosotros saliéramos a decir que eso era inseguro está bien el aire acondicionado pero con seguridad y hay una ordenanza una ordenanza no hay una una documentación de la Generalitat que te dice las medidas como tienen que realizarse y ustedes vamos a cambiar vamos a cambiar de asunto me gustaría aportar el dato por lo que decíamos del rigor dentro de la movilidad año 2020 el ayuntamiento del Chile me gustaría que a partir de octubre quiero cambiar de tema restricciones de tráfico en la zona centro restricciones que no iban a dejar pasar los coches por los puentes partido socialista y compromiso se lo anticipo porque yo ayudé a elaborarla como socia de gobierno una demanda de los vecinos y vecinas de Calle entonces es realidad ¿era su plan o no? ¿saben que me frustra? ¿era su plan o no? ¿era su plan o no? ¿le frustra que no haber impuesto su plan? pero que sepa que es diferente y que no vamos a perder el dinero que en el año 2023 haya un gobierno municipal que firme un pacto que ni siquiera hace referencia a la emergencia climática que yo a su compañero señora Rodil esta misma semana le he dado los datos del departamento de física aplicada de la universidad Miguel Hernández de Elche ¿esa cara es porque no se los cree? no, esa cara es porque mire, usted siempre le habla a un científico con metodología poco científica usando no, no, no por el trabajo que hace la universidad que está muy bien hecho porque los datos aislados no sirven y nunca me relaciona a usted hechos con patologías con incidencias le voy a pasar ese documento porque es muy concluyente y que nos habla aumentó el parque móvil es que si no no vamos a terminar este tema de verdad aumentó el parque móvil con sus políticas de movilidad aumentó el parque móvil aquí lo único que nos encontramos es un proyecto hecho por un gobierno progresista aceptado por un gobierno de derecha pero como no lo quieren aceptar públicamente lo desarrollan y lo crean les pido que me escuchen eso es lo que nos encontramos porque la ordenanza no les va a gustar y anticipo que no la van a votar a favor y si quieren igual que la movilidad la política te va a gustar una comida entonces señora Rodil me pueden escuchar les pido que me escuchen porque estoy aquí para intentar moderar esto y no me están dejando señora Rodil usted ha hablado y además le voy a dar ahora la palabra porque quiero que hablemos de política económica el gobierno municipal ha adelantado esta semana que para los presupuestos del próximo año va a haber una bajada de impuestos en el IBI un 1% en el resto de impuestos un 1,5% Aurora Rodil bueno la política económica que estamos implementando es cumplir con por supuesto las promesas electorales con por supuesto con la responsabilidad nosotros en el pacto de Valverde coincidimos que había que bajar progresivamente los impuestos no dijimos en los primeros 3 meses pero dijimos progresivamente hasta un 3% una vez en el gobierno y analizando las posibilidades que vamos a tener de crecimiento futuro llegamos a la conclusión que la bajada de impuestos va a ser mayor que va a ser del 5% en los 4 años a eso nos comprometimos de todos modos sabemos la incidencia de los impuestos municipales en el bolsillo de la gente que no es la máxima pero nosotros cuando hablamos con nuestro gobierno de Valencia que justamente es de PP Vox siempre me asombró en el gobierno anterior como teniendo los mismos colores políticos tanto en la nación como en la consellería no hubiéramos logrado nada para la provincia de Alicante y mucho menos para Elche y eso llamaba poderosamente la atención pues eso cambió absolutamente y eso nos da esperanza porque el equipo económico de la consellería comparte con nosotros sus proyectos de bajada de impuestos una ya lo cumplió yo creo que a las 24 horas de ser gobierno que es el injustísimo impuesto a la muerte que en realidad no perjudica a los ricos millonarios porque esos pueden pagar todos los impuestos que quieran y todas las herencias que puedan sin embargo al más humilde que tenía un pisito que no podía rescatar por no tener dinero para pagar ese impuesto que es injusto y duplicado pero más allá de eso nosotros sabemos que nuestra economía la ilicitana está constituida un 90% el movimiento hay grandes empresarios pero fundamentalmente por autónomos de distinto de distinta categoría y estos autónomos se van a ver absolutamente beneficiados por las medidas que van a anunciar en estos días próximos económicas el gobierno de la consellería de Valencia por lo tanto sumado a nuestras medidas más las de Valencia lamentablemente a nivel nacional no podemos decir lo mismo y otra cuestión que es muy importante en la economía que son las políticas activas de empleo que estamos desarrollando a partir de la consellería de promoción económica que realmente van a dar que hablar en positivo porque estamos apostando en la formación y en el empleo especialmente en las franjas de más dificultad que son los discapacitados las mujeres los jóvenes menores de 30 años los emprendedores entonces en todo ese conjunto la economía no es un impuesto aislado sino que en ese conjunto realmente tenemos esperanzas que los beneficios lleguen a los ciudadanos y los ciudadanos también tienen esa misma esperanza que nosotros Vamos con el Partido Socialista Mariano Valera análisis sobre la política económica de este nuevo gobierno Bueno pues política fiscal política económica del nuevo gobierno Cuando estábamos en el gobierno Partido Socialista y Compromís nos encontrábamos en el pleno en ocasiones bueno pues mociones por parte del Partido Popular donde se nos solicitaba que gracias a que las arcas bueno la economía en Elche la parte económica estaba saneada y nos pedían una rebaja de impuestos de un 10% y así nos lo solicitaban mediante mociones después entramos en campaña electoral y de ese 10 bajan a un 3% y tras el pacto de Valverde entre Partido Popular y Vox que también hablan de rebajas de impuestos de un 3% ahora nos encontramos 100 días después la realidad y la realidad es la que está viendo toda la ciudadanía una bajada de impuestos irrisoria porque ya me dirá usted en un precio de por ejemplo en el IBI en el impuesto del IBI un 1% lo que representa en un recibo medio en Elche están unos 325 estamos hablando de 3 euros con 25 de bajada que en que lo va a notar el ciudadano o la ciudadana de a pie esa bajada de impuesto en esos 600.000 euros que representa de dejar de ingresar con esa bajada del 1% en las arcas municipales que como propuesta y ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión nosotros lo que hacíamos o les comentábamos al equipo de gobierno es que esos 600.000 euros se podían haber ido directamente a ampliar la ayuda del IBI la que nosotros hemos sido conforme hemos gobernado ampliando y pasando de un millón a un millón 600.000 esos 600.000 se podían haber convertido en 2 millones 100 y ampliar la renta y que pudiesen entrar pues perfectamente si entraron con un millón 200.000 10.000 habitantes 10.000 ciudadanos a las ayudas pues podían haber entrado perfectamente 10.000 10.000 bueno pues sí 10.512.000 personas se podían haber beneficiado del recibo si hubiesen decidido que esos 600.000 euros que van a dejar de ingresar los hubiesen destinado al IBI pero bueno lo que nos vemos lo que vemos o lo que nos hemos encontrado al final son bajadas irrisorias de impuestos pero que tenían que solucionar de alguna forma y como lo han solucionado pues nos han vendido muy bien esa bajada del 1% del IBI con Reels por en medio de la plaza de Bais vendiéndolo a bombo y platillo como nos están acostumbrando tanto que nos criticaban ellos nos están acostumbrando a hacerlo en este momento mediante Reels música y felicidad todo lo que hacen nos han vendido esa bajada del 1% del impuesto del IBI pero no nos han dicho que por otro lado han subido las tasas por ejemplo de la grúa en un 55% o la de los partes policiales que ha pasado de 40 euros a casi 210 eso no nos lo han dicho pero claro es que tienen que ingresar ese dinero que por otra parte por esos impuestos no van a ingresar pues vamos con el Partido Popular hemos dicho todo porque si no no se sabría aquí transparencia absoluta hemos dicho todo y puesto a disposición de todo el mundo toda la documentación lo hemos sabido porque hemos solicitado nosotros la documentación disculpe no porque lo hayan dicho ustedes a mí me gustaría saber si les parece bien o mal la bajada de impuestos porque la última vez que se modificó el IBI fue por parte del Partido Socialista y Compromís y fue para subirlo para subirlo en el año 2019 Partido Socialista y Compromís y nos lo subieron un 1,5% decían se han pasado una legislatura entera diciendo que lo más beneficioso para los ciudadanos era la congelación de impuestos si la congelación de impuestos era beneficiosa entiendo que bajar por muy poco que sea será más que beneficiosa o nos estaban engañando antes 1.200.000 euros de ayudas al IBI antes nos decían 1.200.000 euros de ayudas al IBI antes nos decían que no era posible vamos a dejar terminada antes nos decían que la situación financiera no era posible igual que no era posible modificar el IBI al mercado de San José el único mercado que pagaba IBI por su cuenta era posible ahora con el gobierno del Partido Popular y de Vox es posible porque hay voluntad nos decían que era imposible legalmente modificando la ordenanza evidentemente que es posible como la van a modificar esto no lo decían ahora pero la han modificado para 17 personas la realidad cuál es que tenemos dos modelos el modelo de Partido Popular y de Vox que es la bajada de impuestos es la bajada de impuestos que queríamos ya digo que no la nuestra no no es la que queríamos ahora cuando pedíamos la rebaja del 10% o del 3% no sabíamos que íbamos a tener que asumir con fondos propios con fondos municipales los fondos europeos que vamos a perder por la ineptitud de los dirigentes del anterior gobierno municipal esto no lo sabíamos cuando llevábamos mociones al pleno solicitando la rebaja disculpe disculpe pero es que aquí mienten no pueden mezclar los fondos europeos con la sarca municipal vamos a dejar terminar que no porque vamos a dejar terminar al Partido Popular señor Valera vamos a dejar terminar al Partido Popular sigue compromiso y después abrimos cuando termine me gustaría que me explicasen esto un dinero que vamos a tener que pagar todos con dinero municipal que no tiene nada que ver que venga alguien y que me lo explique porque no entiendo la afirmación pero decía a esta bajada de impuestos que no es la que queremos pero es la que ahora mismo se nos permite la realidad financiera la supuesta la prudencia se suma el contexto en el que estamos estamos enmarcados en un gobierno también autonómico gobernados por los mismos partidos que ya de facto de hecho han aplicado una rebaja importantísima de impuestos sabemos que es el impuesto de sucesiones y donaciones puede haber quien no porque ya no existe en nuestra comunidad autónoma no existe y no existe gracias a Carlos Mazón pueden haber deducciones exacto gracias a Vox y deducciones en el IRPF que ya ha anunciado el Consejo de la Generalitat Valenciana efectivamente deducciones por gastos bucodentales por gastos de lentes y gafas de gafas y lentes de contacto por salud mental por enfermedades crónicas reducciones en la adquisición de vivienda donde está el gobierno del Botanic que hizo estas viviendas cero durante ocho durante ocho años y concluye el señor Navarro es más concluye el señor Navarro es tanta diferencia entre ambos gobiernos que un gobierno propone la baja de impuestos y el otro gobierno no solo es que los aumentaba sino que Chimo Puig el secretario general de los socialistas valencianos decía que había que castigar a quienes los subiesen quienes bajasen impuestos Chimo Puig diciendo que había que castigar a los que bajasen impuestos estos son los dos modelos la ciudadanía elige termina este primer turno de intervenciones compromiso muchas gracias bueno yo hablaba antes y apelaba al rigor y a los datos y lamento que eso en la política actual siga sin practicarse mucho vamos a ser muy claros todavía no he escuchado a nadie que me diga que le reporta en su día a día pagar en el año tres euros menos de un recibo para mi ha sido una bajada de impuestos del postureo para tener un titular señor Navarro he sido súper respetuosa no he abierto la boca señor Navarro no he dicho ni mo no he dicho ni mo no he dicho ni mo que le supone a una persona en un año no en una legislatura que le supone a una persona en un año pagar tres euros menos de un recibo absolutamente nada que le supone a un ayuntamiento perder un millón de euros en ingresos muchísimo porque eso supone recortar de otros sitios y quiero recordar que este gobierno no ha sido precisamente austero a la hora de incorporar asesores a su plantilla han excedido incluso el número que limita la administración tiene uno partido tiene uno partido en dos medias tiene uno partido en dos medias es uno o no es uno o no es una dedicación y se parte en dos dígame que si estoy señor Navarro no tenga ese señor Navarro estamos hablando de rigor por favor hablemos de rigor pongamos todos los datos en primera mesa un concejal dos asesores son dos medias si o no entonces es uno Dios mío es que tengamos que discutir estas cosas y permítame por favor permítame que explique mi visión usted ha hecho una pregunta no yo no defiendo su modelo es un modelo del postureo en el que a una persona no le soluciona en absoluto nada pagar tres euros menos de un recibo señor Navarro señor Navarro por favor vamos a dejar concluir a compromiso en el que no le reporta absolutamente nada y si a un gobierno municipal le afecta tener un millón de euros menos en ingresos frente a un millón de euros más en toda la legislatura que nos va a costar el aumento de asesores de este gobierno de partido popular y Vox Vox que por cierto la señora Rodil en el propio mes de mayo estaba diciendo que no iba a tener ninguno porque siempre me atacan con eso termina la señora Díez pero nunca me permitís retrucar lo que dice señora Rodil llevó sin hablar unos 10 minutos ha abierto usted este turno de intervención termina la señora Díez y le doy la palabra a usted porque ha sido la primera que me ha pedido el turno de palabra para qué sirven los impuestos que paga la ciudadanía entre otras cosas para activar los paquetes de ayuda que el anterior gobierno del botánico ha puesto en marcha durante épocas tan difíciles como la pandemia o como la inflación con paquetes de ayudas en un volumen que nunca antes se habían dado en democracia y que por cierto nuestras empresas se han beneficiado especialmente de la mano de las líneas que ha puesto en marcha el ayuntamiento a lo largo de todos estos años y hablando de políticas de empleo creo que no hay nada más importante que garantizarle a una persona un empleo digno y quiero recordar aquí que Partido Popular y que Vox han votado en contra de la subida del ingreso mínimo vital en el Congreso de los Diputados y también en contra de la reforma laboral porque ellos están a favor de abaratar el despido y de además que el trabajo que se lleva a cabo por las personas sea en malas condiciones en este sentido además como la señora Rodil pero la señora Rodil ha apelado a inversiones que han hablado con los nuevos consellers yo querría recordar algunas cuestiones porque parece que la memoria verdad para las cosas positivas se les olvida enseguida querría recordar que es una realidad la carretera de Santa Pola querría recordar que es una realidad la reforma más importante que se ha hecho del Hospital General querría recordar que es una realidad el Instituto Vicente Verdú el Colegio La Paz que dejamos prácticamente finalizado como las obras en la Bayberda en Garrofés en la Galia en el Jaume Balmés en el Palmeral en el Montserrat Roig más las otras que se han quedado canalizadas que es una realidad también la tramitación de una depuradora por 50 millones de euros y también el nuevo centro de salud de Trabaló yo voy a contestar primero la reforma general del hospital general por favor infórmese que problema hay con ello que es muy grave por culpa de ustedes por culpa de ustedes pero no sé pero la el conseller nos prometió que lo va a solucionar de la mejor manera posible y es grave no es el tema que se trate hoy pero es un tema grave a tratar yo voy a aclarar una cosa personal vamos a ver señora Esther para que usted dejarla tranquila porque si no me va a tener todas las legislaturas con eso yo nunca goberné no soy política y es verdad que yo dije que no necesitaba asesores pero usted sabe perfectamente porque usted sí gobernó que muchas veces nuestras concejalías no tienen el personal suficiente y entonces nosotros consideramos por ejemplo ustedes tenían una concejalía de pedanías con un concejal pedaño sin concejalía así era la actividad que se realizaba en las pedanías no había nadie por lo tanto necesita el compañero Vicente se recorrió todas las pedanías de arriba a abajo entrevistándose pero Vicente no tenía ningún ningún funcionario a su cargo no le dije que no hizo nada le dije que no tenía nadie a su cargo y su compañero y su compañero que es posturio ahí no voy a entrar porque trabajó mucho por todas las pedanías Vicente habrá trabajado pero no tenía a nadie con él no tenía funcionarios con él que le pudieran canalizar el trabajo y es así por lo tanto necesitamos un asesor sí para que nos ayude al trabajo lo mismo me pasa a mí porque yo en familia no tenía nadie y lo mismo le pasa a mi compañero que tiene una extraordinaria actividad y ya lo van a ver con los meses en promoción económica y que prescindimos nosotros tenemos derecho a tener un asesor en el grupo político no lo tenemos porque ahí nos arreglamos con voluntarios pero en el trabajo técnico no nos arreglamos con voluntarios entonces yo señora le doy la razón a usted se necesita tener un asesor cuando uno trabaja en el trabajo ejecutivo lo he aprendido trabajando como concejal y otra cosa más y no no terminé mire el otro día hablando con un paciente mío que es juez le pregunté mira vos sabes que yo cobro el 75% de mi sueldo como concejal trabajo todo el día como todos cuando eran concejales ustedes saben bien que hay que estar todo el día trabajando sí sí es así hay mucho trabajo y estás día noche fines de semana bueno yo tenía el gusto de tener una actividad médica accesoria pero porque tengo vocación médica y me gusta estar con los pacientes fui tal la sensación de acoso por parte de esa señora y el señor Héctor 10 que preferí renunciar al 75% y me dijo este juez vos sabés aurora vos sabés aurora es paciente mío desde hace muchos años que vos tenés derecho porque de cobrar el 100% de hacer tu trabajo en privado que estás haciendo porque no está en el horario de trabajo ni es incompatible en la tarea ni tiene ninguna incompatibilidad le dije mira prefiero ganar menos ser la que menos gano me gano menos que yo por ejemplo o sea que a mí desde espilfarro no me basaba yo fui concejal cuatro años sin cobrar entonces yo estoy aquí por vocación cuando necesité bueno me equivoqué que no necesitaba no conocía cómo era yo pensé que el funcionariado me hubiera alcanzado y no me alcanzó pero se llevaba cuatro años de concejala en el ayuntamiento y me da la sensación que para este y para muchos temas es como si acabara de aterrizar lo cual denota que no ha estado entonces en lo que era la actividad en los cuatro años anteriores porque podía haberse vamos a ver porque podía haberse dado cuenta porque podía haberse dado cuenta perfectamente sobre el sueldo quiero aclarar una cuestión mire lo que nosotros dijimos es uno si es médico o como si trabaja en el servicio de limpieza no es lo mismo no es lo mismo el servicio de limpieza sería lo mismo la cuestión es que si yo fuese arquitecta o tuviera una constructora o tuviera algo abogado por ejemplo abogado sería incompatible porque puede haber roces de intereses pero yo voy los domingos a pasar planta para que lo entiendan los tres espectadores la verdad nos quedan los últimos minutos para que lo entiendan estamos hablando de los diferentes modelos el modelo del partido popular y de Vox el modelo del gobierno municipal es la bajada de impuestos la bajada progresiva y llegar al final de la legislatura con una bajada de en torno al 5% y entiendo que los que no han bajado los impuestos en dos legislaturas es más lo que lo han subido no tienen legitimidad alguna para mirarnos a la cara y decir que es insuficiente porque se han pasado una legislatura diciendo que la congelación era lo más que podían hacer digo yo ¿cómo se compensa esa disminución de los ingresos? pues mire por ejemplo en lugar de regalar medio millón de euros a la gente que más poder adquisitivo tiene para que se compren bicicletas de 3.000 euros le bajamos el IBI a todos en lugar de realizar medidas de cara a la galería que es lo que hacía Partido Socialista y Compromís lo que hacemos es ayudar a los autónomos que muchas veces se nos olvida que los autónomos son el 90% del motor de la economía del municipio de la Norte vamos con el último minuto y no bajamos gasto social para nada luego en su turno señora Rodil concluye vamos con Compromís que manera tiene las bicis señor Navarro le haría falta un poco vamos con Compromís gracias le haría falta pasearse un poquito más para que le diera el aire de conocer también la realidad de nuestro municipio yo tengo que decir que al final lo que ha quedado manifiesto a lo largo de estos 100 días es que este gobierno solo acierta cuando rectifica solo acierta cuando lleva adelante las políticas que habíamos puesto en marcha el anterior gobierno progresista y que saben que en Compromís poníamos el acento sobre ese eje social y ese eje verde en este marco de emergencia social y en este marco de emergencia climática que hay mucho postureo que se han evidenciado todas las contradicciones en movilidad en impuestos en ámbitos como la diversidad o la igualdad en las que intentan sostener una cosa y la contraria porque no se parece lo que defendían en campaña con lo que han venido a hacer con lo que después han rectificado unas semanas por tanto creo que ha quedado más que evidente eso que este gobierno solo acierta cuando rectifica último minuto para la señora yo no recuerdo a ver que hayamos rectificado ninguna de las políticas más importantes está los distritos el reglamento la bajada de impuestos conjuntas con la generalidad o sea que vamos en el mismo camino que dijimos la ordenanza de la zona de bajas emisiones es absolutamente diferente a la que tenía programada Compromís absolutamente diferente por lo tanto y en la orientación y en la orientación que pensamos del gobierno municipal que nos pusimos de acuerdo o sea totalmente distinta ella dice que cogemos sus políticas que no cogemos sus políticas lo que cogemos es lo bueno pero lo malo lo sacamos es así la libertad nosotros apostamos por la libertad creemos que en la gente se nota una satisfacción pero le voy a decir una cosa llevamos 100 días no hicimos nada todavía tenemos todo por delante yo no tengo ninguna autosatisfacción de decir somos un gobierno genial hemos cumplido pero nos falta todo por hacer y concluye ya Partido Socialista en cuanto a las ayudas europeas y los proyectos europeos lo que hay que hacer es ponerse a trabajar señor Navarro que desde el 18 desde el 18 de julio el proyecto del Poder Deportivo de Carrús no tiene ningún movimiento ya se lo digo paseo de Germanías hay una grúa y hay que acelerarlo y eso sí que está por lo tanto lo que hay que hacer respecto a los proyectos europeos es acelerarlos acelerarlos porque eso también está en su poder y eso es trabajar respecto a la definición de cómo llevamos estos primeros 100 días lo ha definido usted no han hecho nada lo ha dicho muy bien lo ha dicho usted en esta última intervención no hemos hecho nada de acuerdo si ustedes en 8 años no han hecho nada que es lo peor y por último bajada irrisoria de impuestos ¿qué prefiere la ciudadanía? 3,25 que no da para un desayuno o una ayuda al IBI de 165 euros eso son los modelos de gestión cerramos este primer punto de encuentro espero que los próximos puntos de encuentro sean más fáciles de poder coordinar con las personas que intervienen José Navarro Partido Popular gracias un placer Aurora Rodil Vox gracias Esther Díez de Compromís gracias Mariana Valera Partido Socialista gracias muchísimas gracias a ustedes les espero la próxima semana en un nuevo punto de encuentro gracias por acompañarnos gracias